Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, una tecnología descubierta por el ingeniero y empresario mexicano Martín Ramírez Falcón, podría ofrecer una solución al dilema que represente el uso de plaguicidas y herbicidas en el campo, que continúe encendiendo alertas sobre el impacto que puedan tener en la salud. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.